Hola, mi nombre es Arnau Serra y fui participante del Euromodelo en la versión del año 2020. Los quiero invitar a todos a vivir esa experiencia en la simulación de este año. Es súper importante que estemos conscientes de cómo funcionan los distintos organismos, especialmente el Parlamento Europeo, por la relación estrecha que tiene con nuestro país, la Unión Europea, y que nos interese cómo funcionan estos organismos, conocer otras culturas. Así que los invito 100% a participar de esta instancia, donde vamos a ir a aprender mucho, a conocer gente, y poder aprender bastante sobre cómo funcionan los distintos organismos y poder tener una mejor visión en el futuro de las cosas que se quieren para nuestro país y también para la Unión Europea.